Y lejos de ti mi mina, y el grito de las chicas Y lejos de ti mi mina, y el grito de las chicas Y lejos de no hacerte bien, parece que ahora sientes en mi Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Y cada noche me muero de recordar De un gran amor, de un triste adiós Hay tu cariño, vive en mi Tus ojos no van, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti No, no, no ¡Gracias! 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 No puedo recordar tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, vive en mí, no puedo más vivir sin ti, te consentí, voy a morir, ay tu cariño, vive en mí, no puedo más vivir sin ti, te consentí, voy a morir, ay tu cariño, vive en mí, no puedo más vivir sin ti,